Bueno, creo que el desarrollo del debate en este primer día, la referendación de los acuerdos de La Habana ha marchado tranquilo. Se escucharon en primer lugar los altos comisionados de paz, a Humberto de la Calle, se escuchó a Sergio Jaramillo y creo que hemos tenido una participación muy importante de ciudadanos pertenecientes al no, de las iglesias, de las organizaciones no gubernamentales, de las víctimas. Ahora han participado otros voceros de mucho más calado del no, como Jaime Castro, como Carlos Jómez Trujillo. Y todo ha estado muy tranquilo, me parece que se han entrado los unos y los otros en tratar de demostrar por qué se puede o no referendar ese mecanismo aquí en el Congreso de la República. Ya cuando vengan las conclusiones en la intervención de los congresistas, habrá un poco más de claridad sobre el fundamento constitucional y jurídico que ha adoptado el presidente de la República para la referendación. Pero en general, todo en calma y un debate de mucha altura.